El trabajo del auditor es verificar que los procedimientos del sistema de control de calidad se estén llevando a cabo de manera correcta. En caso de no ser así, el auditor debe documentar las falencias para luego analizar y modificar el sistema, si llegara a ser necesario. El auditor no evalúa al personal. Se limita a verificar el cumplimiento de los procedimientos, por lo que debe tener pleno conocimiento del sistema que está evaluando. Entonces puede realizar un plan de auditoría, que elabora revisando los procedimientos del sistema y escogiendo los que encuentra más apropiado revisar. El auditor entonces entrevista al personal que estipuló en el plan de auditoría, donde le hace preguntas orientadas a verificar que los procedimientos de control de calidad se realicen correctamente en todos sus pasos. El auditor puede solicitar los documentos pertinentes en caso de haberlos, que acrediten las respuestas del entrevistado y verifiquen los procedimientos. Preguntas tales como, ¿quién le notifica sus labores?, ¿cómo se notifican?, ¿cómo es el procedimiento que sigue para realizar sus tareas?, ¿cuáles son los criterios para asignar tareas a subordinados? La auditoría permitirá detectar cualquier alteración o conducta no establecida en el sistema, así como incongruencias que puedan haber entre las distintas oficinas de la organización. También se toma nota de los hallazgos detectados para la mejora continua.